Bueno ya yo tengo mis trocitos de guineo picadito y de plátano, entonces vamos a ponerlo a nuestras orquídeas para que le van a servir de abono, pero será esto bueno, sí o no, de este tema vamos a hablar así que quédate aquí en Orquídeas en Youtube. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Orquídeas en Youtube, que bueno que estás aquí, que bueno que le diste click a uno de mis videos más, bienvenidas, bienvenidos al canal, le doy gracias a Dios y a ustedes por compartir mis conocimientos. Y como lo dice el título del video, vamos a hablar sobre el tema, sobre los guineo o plátano maduro para abonar nuestras orquídeas. Este tema yo lo hago porque realmente yo lo hacía anteriormente, primero quiero decir que yo lo hacía, pero un día se lo apliqué, se lo puse, le puse un guineo que estaba casi super maduro, ya estaba casi, no estaba apto para consumo humano y se lo puse a una orquídea falenopsis. Ustedes saben que las orquídeas falenopsis, como pueden ver aquí, tienen las raíces aéreas, algunas se le pueden notar las raíces. Y nada, yo le puse mi guineo maduro como estaba impuesto a hacerlo, pero alrededor de los 10 días cuando yo levanté el guineo, que ya estaba casi descompuesto totalmente, las raíces de la orquídea falenopsis estaban todas quemadas, como podridas. Entonces, ahí fue que me di cuenta que realmente no era saludable para las orquídeas, ponerles frutas en descomposición a nuestras orquídeas. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Y el problema es que debemos tener algo muy en cuenta. Ustedes saben el grado de temperatura que alcanza un guineo en descomposición. Según estuve investigando, un guineo puede alcanzar, o un cuerpo puede alcanzar, dependiendo la temperatura también, porque no es lo mismo un guineo en el polo norte que un guineo aquí en República Dominicana, porque la verdad que en el polo norte se va a durar mucho más para descomponerse, si es que se llega a descomponer. Pero aquí el calor incide mucho. Y yo estuve investigando sobre la temperatura que alcanza un cuerpo en descomposición, y es increíble. Un cuerpo en descomposición puede alcanzar entre los 40 a 45 grados de temperatura, mi gente. Imagínense usted poniéndole ese grado de temperatura a sus orquídeas. Imagínense ustedes poniéndosela en el grado de temperatura a sus orquídeas en el tronco. Realmente la van, tal vez no va a llegar, no se va a morir, pero sí le aseguro que va a sufrir un estrés terrible por la gran temperatura que va a alcanzar. Entonces, desde que entendí esa parte, pues no más. Yo más nunca hemos utilizado esa técnica de ponerle ni guineo, ni banana, ni plátano maduro a nuestras orquídeas, ni a nuestras plantas. Y además de eso, ni plátano, ni manzana, nada, ningún tipo de fruto que pueda descomponerse, que pueda alcanzar un grado de temperatura tan alta. Y además, además de eso, los insectos que te traen, que atraen estas frutas. Y tal vez tú dirás, pero ¿por qué los insectos? Porque los insectos en la mayoría no, hay que sí que le hacen daño a nuestras orquídeas, como son los trispos, los pulgones, que vienen directamente a nuestras orquídeas, que no vienen atrás de esto, pero atrás de esto vienen más insectos, que tal vez ustedes lo piensen y digan, no, pero esos insectos no le hacen daño a nuestras orquídeas, pero le pueden transmitir enfermedades. Cuando tú tienes una fruta que libera ciertos olores, que atrae a algunos insectos, esos insectos pueden estar posados en una planta lejos de tu casa, lejos de tu jardín, lejos de tu vivero, puede estar posada en una planta que tenga algún tipo de virus, que tenga algún tipo de hongo, y al posarse en tu orquídea o en tu planta, pues automáticamente es posible que le pueda transmitir algún tipo de virus o enfermedad. Entonces yo recomiendo, por favor, no apliquen esto a sus plantas. La forma adecuada que yo siento que podemos hacerlo es mediante la hervida. Ustedes tienen su guineo o su plátano bien maduro, lo ponen a hervir en una olla o un envase con cierta cantidad de agua, y lo ponen a hervir por 5 o 10 minutos, que ellos liberen su descomposición, que liberen sus nutrientes. Entonces cuando esa agua se enfría, pues ya usted se la puede aplicar a sus plantas. Eso sí yo lo he hecho, incluso yo hago ollas grandes y lleno galones y la pongo en la nevera. Y según vaya a aplicarle a la planta, pues lo saco a la nevera. Si voy a aplicarlo a nuestras orquídeas, pues saco un galón, lo dejo que tome su temperatura del ambiente y se lo aplico a nuestra planta. Sí recomiendo hacer fusiones, como dicen. Usted ahí hierve el agua con sus guineos o sus plátanos bien maduros. Esto atrae los nutrientes que ellos van a consumir y ya pueden aplicarle a sus orquídeas. Pero por favor no hagan esto, no le apliquen, no le pongan guineos maduros a sus orquídeas porque van a sufrir. Tal vez no se mueran, pero ni ustedes vean que se les pudrían sus raíces o se les queman sus raíces. Pero lo va a hacer estresar porque están recibiendo una temperatura muy alta. Yo veo muchos creadores de contenido en YouTube o soltándole a las personas que utilicen esto. No lo utilicen porque yo lo utilizaba y no da buenos resultados. Se lo digo porque ya lo he hecho y me interesa aquí es, como siempre les digo al principio del video, compartir mis conocimientos con ustedes, mi gente. Yo veo muchísima gente que hace contenido en YouTube. A lo mejor sí, a lo mejor con las mejores intenciones, pero lo hacen sin investigar, lo hacen sin ponerlo a prueba. Yo lo hacía y desde que me di cuenta de la temperatura que eso le genera a la planta, dije que no más. Sí, les recomiendo la fusión, usted pone su plátano bien maduro, su guineo a hervir en una olla y deja que se refresque esa agua, que tome su temperatura ambiental y ya usted se la puede aplicar a sus orquídeas. Nada, este era un conocimiento que quería compartirlo con ustedes. Antemano a los que no están suscritos, pues suscríbanse al canal, que esto es un canal donde hagamos trabajos de orquídeas y algunas cositas más. Y si todavía no me están creyendo, pues cojan un plátano o un guineo maduro y colóquenlo en la grama de su jardín, si tienen grama. Colóquenlo en la grama arriba y déjenlo que se descompongan. Y cuando se descomponga por completo el guineo o el plátano, usted va a ver lo que le va a pasar a esa grama. Y déjenme los comentarios al final para que ustedes vean lo que le estoy hablando. Nada mi gente, miren estos páfios, que este es el momento de los páfios, están florecidos ya. Vean que belleza señores, vean. Nada mi gente, un placer, ya nos veremos en otro próximo video.